¿Qué tal mi gente? Les saluda a su amigo Alfredo Ríos, el Comander, en un episodio más, un capítulo más, pero esta es la tercera temporada, señores, el segundo capítulo de la tercera temporada del diario, el diario del Comander, señores. ¿Sabes mi amor? Pórtete bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Cruz llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Quiero darles las gracias a toda la gente que nos apoya. Primero que nada agradecerles a estas invitadasas. ¿Invitadasas? ¿Así es? ¿Es correcto? Entonces, estoy contento. Ahorita andamos en el rancho. Estoy muy feliz de que mis hijas me estén acompañando. Te juego un volado de 500 pesos. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Sácalo, 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 sácalo la moneda, sácalo la moneda. Voy a jugarles un volado de 500 pesos, a ver si es cierto. No les he dicho, pero la que gane más feria lo vamos a donar a un seguidor. 500 pesos, compa, aquí en un volado con su amigo. Me siento como en las piñatas cuando te piden el tenis de tu mamá. El zapato de tu mamá es credencial. El que traiga una cuchara. A ver pues. Bueno, les juego. Traen dinero porque yo soy muy bueno por los volados, ¿no? Sí, yo sí traigo. Entonces de 500 pesos es mucho, de mí se me hace mucho, ¿no? ¿Está bien? 500 pesos. Es 500. Bueno, a ver. O sea, si yo gano, me dan mil pesos. Sí. El que gane más, vamos a donarnos. O nada, nos quedamos con él. No, no, no. Bueno, a ver, a ver. Entonces, tienen que tirarle así. ¿A donar o regalar o rifar? Ahorita, primero hay que ganarnos. Huyo. Mira, espérate, ¿no? Tienen que hacer así. No jugaron volados nunca ustedes. Yo sí, yo no te interesa. ¿No sabes qué? ¿Así ir y su? Yo no me alejo así. ¿No sabes hacerle así, hija? ¿A poco no sabes hacerle así? ¿Qué? ¿Verdad vueltas? A ver, a ver. Yo lo tengo que tirar en el piso. A ver, no, ¿por qué tienes que hacerle? ¿Cómo has que hacerle? ¿Cómo has que hacerle? A ver. ¿Cómo has así? A ver. No, pues tú tampoco. A ver, mira, sí. A ver. ¿No sabes hacerle así? No, no, sí. Se cancela el volado. A ver, a ver. Ahí está. A ver, ¿así? Ahí está, yo ya. Ahí está. A ver. Ya. ¡Ay, le diste doble buiza! Una. A ver. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, en la dos, tres. Espérate, espérate, yo soy lenta. A ver. Oye, nunca pensé que no sabían tirar voladita. No, pues yo sí. A ver. ¿Sello? ¿Sello? ¿Aguila? ¿Aguila? Sello. Yo pensé que era yo. No, no. Oye, hubiéramos jugado a decir mejor. Por hacer un apartado, lo invertimos. Ok, vamos a ver, ¿no? Oye, te va a ir mejor que en YouTube, bonita. A ver. Una, dos, tres. Es trampa porque no saben. ¿Sello? ¿Aguila? ¿Sello? ¿Aguila? ¿Sello? ¿Aguila? ¿Aguila? ¿Qué? ¿Qué trampa? O sea, asútico. ¿Yo qué voy a saber? Ni sabiste. Oye, pero como tira, tira. ¿Por qué se tira así? Sí, se vuelve a ganar a estos ingles. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Uno, dos, tres. A ver, tú primero A ver Tú primero A ver Águila Águila Estamos jugando de 500 pesos Lo hubiera puesto de 100, oye O sea, de entrada O sea, ni sabe tirarnos Le hace nomás así Y yo que voy a saber El que gane Vamos a proponer Si doblamos O lo mandamos regalar A un seguidor El que más comente y comparta Algo así O que pongan una historia Por qué debemos de regalárselo Ándale Pero Si no sabemos Si la historia es real O qué te ponemos No se estafaron Ok El dinero Del que más gane Lo vamos a rifar aquí En este Pero tienen que compartir Tienen que comentar Y decir por qué Ya va a salir Para su regalo de Navidad Entonces ¿Cuánto llevas? 3 mil pesos La Ok Otra vez Otra vez Para estas actividades Yo Yo la verdad Me falta Me falta Sello 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 Si puede estar un más A ver Tíralo por mí No, no, a ver Este Este A ver Este es de mil pesos De mil pesos Arre Arre A ver De mil pesos A ver Sello Águila No, no, a ver No, no, a ver A ver Pide mil A la bestia Mil A ver Voy a tener que sacar más A ver ¿Tú traes ahí? A ver ¿Cuánto llevamos? A ver 1, 2, 3, 4, 5 Dinero, 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 aprende algo, dinero A ver Tú traes más para jugar porque tú no traes dinero Ey, pues ya traigo No, de quinientos ya porque a mí me están pelucheando ahí Emiliano A ver Vamos a hablarle Emiliano para que se aviente uno Emi Emi Emi, ven Emiliano, ven Emiliano A ver Ven A ver Tira un volado por la Anaí Tira uno por mí Porque dicen que no haciendo trampa ¿A ti paro, eh? A ver ¿Quinientos? Pero lo tiramos allá, ¿no? A ver Tira el volado de la Ana tú Ven Pero volvamos para acá Lo tiras y lo dejas aquí así Todavía no lo abras, ¿ok? A ver Tíralo tú Tienes que taparlo, a ver Así Espérate y déjalo A ver, yo primero Ay, ya lo ha fallado, caché A ver ¿De cuánto fue? De quinientos, de quinientos A ver, de quinientos Sello Sello Ven Ven que yo no soy Es mi suerte Es mi suerte A la vistia No puedo creer que todo haces cerrado No puedo creerlo, la verdad ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? Nomás te pedimos un paro Órale Pues ya Tira todo lo que llevo A ver, que Alfredo tiene una hora, Alfredo Ven, tiene una por ahí ¿Y te doy quinientos pesos? No, porque el otro también va a querer No, porque el otro también va a querer A ver A ver El último Eh, yo no me quiero ir de aquí sin ganar No, sin ganar ¿Otro de mil o de quinientos? Otro de mil o de quinientos Yo no lo puedo creer Otro de mil pesos Otro de mil Otro de mil Otro de mil Otro de mil Yo, a ver ¿Tú? Águila 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 Otro de mil Otro, otro Sí Pues que no se sabe que cae porque no lo hacen así Yo no Ya, ya Yo nunca le he hecho así A ver Pero tú primero ¿Sério? Tú Águila No mames ¡Ay, no te quiero cierto! Pues ¿Cuánto fue? ¿De cuánto fue? ¿De cuánto fue? Fue de mil 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 ¿Cuánto va a ganar este vato que? O sea, este que va a comentar que no sabemos si la historia es real, o sea Esperemos que quien se lo gane sea una historia de veras, ¿no? ¡Ey, ey! ¡Te andas haciendo pata con las mil pesos! ¡Echa pa' acá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, el último, el último ¡A la bici! No lo puedo creer Va a ser el último este ya, ¿no? El ganador Sí Que comente una historia Y que comparta, ¿y qué más? Y que etiquete, no sé, en las tres cuentas de Instagram Y que siga, ¿no? Tiene que ser seguidor ¡Que nos siga a todos! ¡Sí! Que nos siga a todos, que comenten la historia y pues que mande la historia ¡Sí! Que se venga a trabajar tres días en el rancho ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! Queremos que esto, humildemente, alguien lo, alguien lo, no sé, por una casa noble, no sé, ¿no? O que se haga de fiesta también, ¿no? ¡Sí, también! Que se lo gaste todo en una noche Si, ¿sabes qué? Me quiero ir a un antro porque nunca he salido con mi novia y quiero llevarla, dar la vuelta O es un regalo para mi mamá, no sé Y una historia neta, la neta, que sea, que sea de veras Entonces, pues esto, esto va a ser Y estaría padre seguir haciendo dinámicas así Y regalando Sí, sí, puede ser Y regalando, ok Bueno, este es el último de 500 La neta, está muy raro que la nadie haya ganado todo el tiempo La verdad, yo tampoco sé ¡Cambio de moneda! ¡Se queda! ¡Te la cambio, te la cambio! ¡Te la cambio, te la cambio! ¡Chan, chan! ¿Quieres que no saben tirarnos? O sea, no saben tirar, o sea A ver, a ver, ira, 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 ira Ahí está A ver A ver, yo primero, yo primero A ver, yo primero, yo primero, yo primero Por los últimos 500 pesos Una Ah, sí, Águila ¿Sello? 500 pesillos A ver Vamos a ver, pues ¡Ey! ¿Para 500 pesos? ¡Saca 400 el chulo! ¡Pas no dejar muchos de estos, pues! Bueno Quiero darle las gracias a la gente que nos acompañó en este video Gracias a mis muchachas por venir a este, mi canal Y a, por supuesto, ¿quién perdió más? ¡Yo perdié más! ¡Uff! ¿Hay que contar cuánto, cuánto fue? ¡Ay, yo me quedé! De todos modos, de todos modos, lo vamos a regalar, pues ¡Esto, pues! ¡Esto! ¡Esto ganaste! No, esto me quedó porque ¡400 mil pesos ganaste! ¡Pero cuánto ganaste! ¡Ah, gané como... ¡Mil pesos! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Mil y mil! ¡Dos mil pesos gané! ¡Pues eche por acá los dos mil pesos para contarlos! ¡Apúrate! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve mil pesotes! ¡Nueve mil pesos! ¡Nueve mil pesos que se va a ganar el que cuente la mejor historia o la historia más conviciente, ¿no? ¿Pero historia de qué? Pues una historia de risa, de tristeza, de amor... Bueno, ¿de qué sugieren? Yo digo, yo digo que diga en qué se los va a gastar. En qué se los va a gastar. Que cuente una historia chila de en qué se los va a gastar. ¡Pero chila! No te vamos a juzgar. De verdad, no te vamos a juzgar. Ni la gente que te va a juzgar aquí en los comentarios, ¿no? Nadie te va a juzgar. Que la comenten y vamos a checar... Y dejen su Instagram porque tenemos que checar que nos sigan. Que nos sigan. Sí, sí, dejen su Instagram. Tienen que tener Instagram y tienen que seguirnos y tienen que seguir los tres canales. Y las demás personas que también apoyen a las historias y que le den like a las que más les gusten. Sí, sí, sí. Y la más popular, ¿no? Sí, la más popular. La más popular, la que tengan más like y que digan, esta es la ganadora. Entonces, cualquier historia o cualquier destino que vaya a tener estos nueve varitos, que lo disfruten. Estábamos esperando la historia. Y si sale una historia buena, podemos hacer una segunda parte de más lana, ¿no? Sí, más dinero. Entonces, gracias a ustedes por acompañarme en el canal. Gracias por la invitación. Y gracias a todos mis seguidores. Estamos en la tercera temporada... 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 Estamos en la tercera temporada, señores. De un capítulo más. Del diario El Comando, señores. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!